4. Lana Wachowski explica el porqué del regreso de Neo y Trinity es personal y reconfortante. La cineasta responsable esta vez en solitario de la dirección de Matrix Resurrections comenta cómo los personajes le ayudaron en un duro momento. Lana y Lily Wachowski lo cambiaron todo en 1990 con Oficial The Matrix, un título fundamental para entender el cine y la cultura popular de la primera década del siglo XXI, que visto el revuelo causado por la noticia sobre Matrix Resurrections, su cuarta entrega, queda claro que sigue siendo relevante 20 años después, pero ¿por qué volver a reencontrarnos con Neo y Trinity? Mi padre murió, luego un amigo murió y luego murió mi madre. No sabría realmente cómo procesar este tipo de dolor, no lo había vivido tan de cerca. Sabes que sus vidas van a terminar y aún así fue muy duro. Mi cerebro siempre está desbordado, mi imaginación, y una noche estaba llorando. No podía dormir y en mi cerebro explotó toda esta historia, explica Lana Wachowski. En el Berlin International Literature Festival, vía a Co-Leader, no podía tener a mi madre ni a mi padre, pero de repente tenía a Neo y a Trinity. Posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida. Fue inmediatamente reconfortante tener a estos dos personajes vivos de nuevo. Y es muy simple. Puedes mirarlo y decir, vale, estas dos personas mueren y, vale, vuelve a estas dos personas a la vida y, oh, sienta bien. Sí, así es. Es sencillo. Y eso es lo que hace el arte. Y eso es lo que hacen las historias. Nos reconfortan. El impacto y la necesidad de ampliar la experiencia creada por Lana. Wachowski fue tan marcado como elaborado. Matrix descubre lo increíble. Josh Orick, 2001, se convirtió en una pieza de coleccionista. Animatrix 2003. Pareció volver mainstream el anime autor de Matrix Recargado y Matrix Revolutions. Se convirtieron en dos citas obligadas con la gran pantalla en 2003. Independientemente de que, al contrario que la original, haya sido más o menos olvidadas dos décadas después de aquello, volveremos a ver a Neo y a Trinity en una nueva entrega que parece centrarse en un nuevo despertar del protagonista. Intuíamos una tarea realmente compleja por parte de una directora que, ahora en solitario, tendría que afrontar el colosal rodaje de algo tan aparentemente complicado como Matrix 4, pero, por lo que parece, Lana Wachowski se las ha ingeniado para que no sea así. Matrix Resurrections vuelve a contar con Keanu Reeves, Neo, Carrie Animos, Trinity y Hada Pisgay-Smith, Neo B, además de nuevos añadidos a la saga como Jessica Henwick, Yaddu, Matín II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Toby Owen Werner. Matrix Resurrections tiene como fecha de estreno en España el 17 de diciembre del 2021, solo en cines. No te lo puedes perder.